Avanza por la punta derecha Lórez, corre, corre, trepa, trepa, arroja Lórez, de Lórez para Ocampo, cacheteó Ocampo, vino para Santiago Rodríguez, llevó el 23, coloca para Cobo, al medio, ahí está Bergesio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El cordobés de Bergesio, 6 minutos, la tocó, como en golpe de Cacín, la pelota precisa, entra en la base, el vertical izquierdo, todo lo arma Santiago Rodríguez, 6 minutos del segundo tiempo, ya fue expulsado Vicente, a los 39 en River, y se hace justicia con el equipo que generó más chances de gol, más chances peligrosas, cuando no Bergesio, la pelota a un costado de Gastón Olveira, pasó a ganar Nacional, ¡Ruge, Bergesio, Ruge! Pero vaya y repase la concepción de la jugada, cómo llegó tocando Nacional, buscando los espacios del medio hacia la derecha, y luego hacia el medio, después a la izquierda, y a la espalda de Ojito y Rodríguez, por ahí la metieron, y Cobo le dijo, tomá, hazlo, no lo podés cerrar, y Bergesio la mandó guardar, pasa a ganar Nacional, porque Giordano cambió tácticamente, y Fossati no modificó el medio, dejó un hombre solo, gana el tricolor, que tiene todo, pero todo va a pedir de boca. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! 514-02-82 Amaral para Santiago Rodríguez, puede venir, va Rodríguez, tiró, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, va a ganar Nacional con gol de Santiago Rodríguez. Muy buena, la habilitación previa de Amaral, 46 minutos, 14, de Amaral para Santiago Rodríguez. Le miró Salavar y conviene esta vez el número, cacheteó la pelota dejando sin asunto Olveira, con zozobra, queda bien arriba de la tabla otra vez Nacional, como visitante Nacional le va a ganar a un meritorio equipo de River, recién entró Juan Manuel Oliveira buscando los cabezazos, Nacional 2, River 0, por el campeonato intermedio, Santiago Rodríguez, y una definición exquisita. El pase notable de Rodrigo Amaral, cerquita del área, para ponerlo camino del gol, para cerrar la tarde del Saloldi, y en el pecado está la penitencia, River dejó pasar una y mil oportunidades, incluyendo el penal, malogrado por Matías Alonso, fue digno, luchador, peleó hasta el final con 10 hombres, pero el fútbol, desde que el fútbol se gana con goles, y los goles los hizo Nacional. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Levanta, aplota, monta!